muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo donde le vamos a echar un vistazo a la placa madre cheetah versión 1.2a de fisetc esta versión tiene instalados los drivers tmc2208 y aunque hay otra versión con los tmc2209 ahora mismo no hay disponibilidad por falta de stock esta placa la han hecho para los que quieren silenciar las senders enders 2, ender 3, ender 5 o las cr10 ya que es compatible con todas ellas solamente habría que cambiar el firmware para cada una aunque de serie tiene marlin instalado para la ender 3 es una placa que admite fuentes de alimentación de 12 y 24 voltios por lo que no tendremos problemas al instalarla en nuestras impresoras además no sólo se limita a las impresoras que he nombrado ya que cambiando el firmware podría usarse en más impresoras como ya he dicho tienen los tmc2208 integrados en ella y el voltaje se regula a través del lcd ya que están conectados en modo ward con lo que facilita el manejo de ellos y posteriores cambios de voltaje que regulen la potencia de los motores si queremos o si necesitamos hacerlo también está preparada con conectores para sensor de filamento detector de corriente por si queremos poner un interruptor o apagado automático conector para un sensor de auto nivelado y además de varias tomas de corriente de 12 y 24 voltios para lo que necesitemos mejora a la placa silenciosa que creality tiene en el mercado y además la chita tiene 32 bits con lo que ya entra dentro de las placas de nueva generación en las que no nos quedaremos sin espacio para añadir funciones en nuestra impresora al abrir la caja vemos que incluyen un cable de conexión al ordenador también incluyen los disipadores que pegaremos encima de los drivers para su refrigeración y la propia placa que veremos en detalle ahora aquí tenemos los drivers y los conectores para los motores la entrada de tarjeta sd puerto usb conector para el lcd termistor del hotend termistor para la cama caliente final de carrera de zeta final de carrera de y final de carrera de x ventilador de capa ventilador del hotend detector de corriente alterna sensor de filamento sensor de auto nivelado conexión del hotend conexión de la cama caliente conexión fuente de alimentación salidas de 24 voltios fusible de protección salidas de 12 voltios y estos los pines del usb aquí os enseño la parte trasera para quien quiera verla tiene serigrafiada información de los conectores que hay en la parte frontal si comparamos las dos placas tanto la placa original de creality como la cheetah vemos que son exactamente iguales en tamaño y con los agujeros para fijarla a la caja de la electrónica en el mismo lugar así la sustitución de una por otra será eso quitar una y poner otra conectando todo en su nuevo conector aquí la conecte a una fuente de alimentación para ver el firmware que tiene preinstalado es marlin 2.0 vemos en el menú que está la opción de cambio de microvoltios para dar más o menos potencia a los motores también está la opción de cambiar el modo silencioso este archo que está activado de serie por el modo de potencia spread figler este cambio se podrá hacer cambiando en el menú el estado de encendido on para el modo silencioso por el de apagado off y así estará en modo de potencia en la descripción del vídeo dejo enlaces que podéis ver si queréis más información sobre estos dos modos ahora os voy a mostrar cómo se modificaría marlin y cómo subirlo a la placa no es un tutorial de cómo hacer los cambios ya que cada cual te cambie lo que quiera en el canal hay mucha información de cómo hacer todas estas cosas sólo enseño cómo hacerlo tendremos que descargar la versión de marlin y el software para poder flashear que está disponible también en la descripción yo no lo descargo porque ya los tengo además os dejo el vídeo de la instalación de marlin en la alfa white su 30 porque necesitaréis todo lo que se instaló en ese vídeo para poder modificar marlin una vez descargado el firmware lo descomprimimos y creamos una carpeta en la raíz del disco duro os recomiendo que pongáis un nombre corto a esa carpeta o unido por guiones para que no tenga espacios en esa carpeta pegaremos el contenido de la carpeta que contiene el firmware que hemos descargado una vez pegado abrimos en la carpeta config ejemplos fc set cheetah 1.2 y aquí tenemos dos opciones a elegir si vamos a poner un bl touch o no en mi caso elijo la base que es sin ningún sensor activo copiamos los archivos de configuración y los pegamos volviendo atrás en la carpeta marlin donde sustituiremos los que hay por estos nuevos abrimos atom como os he dicho antes en el vídeo de la alfa white su 30 para poder usar platform eo le damos a file y abrimos una nueva ventana una vez abierto y podamos usar platform eo pulsamos sobre open project buscamos en la raíz del disco duro la carpeta que creamos con el firmware y la abrimos en la izquierda aparece el contenido de la carpeta seleccionamos platform eo punto y copiamos donde dice default ms y tened en cuenta que si descargáis marlin desde la web oficial de marlin esta línea deberéis de ponerla igual que está aquí sustituyendo lo que ponga por lo que acabamos de copiar ahora ya podríamos ir al archivo de configuración dentro de la carpeta marlin y modificar lo que queramos en este archivo o en configuración advance también terminadas las modificaciones pulsamos sobre pío build en la esquina inferior izquierda y en la ventana que se abre pegamos y buscamos lo que copiamos anteriormente lo seleccionamos pulsamos sobre el botón verde para guardar generar los archivos y esperamos a que termine el proceso terminado el proceso vemos que se pone en verde indicando que todo ha salido bien vamos a la carpeta del disco duro para ver el archivo que nos ha generado dentro de la carpeta pio emps fiset stm 32 f1 tenemos el archivo punto hex que necesitamos vamos a ejecutar el programa flasheador que nos descargamos antes pero antes conectamos la placa al ordenador si no tenéis los drivers para que reconozca la placa o no los instala directamente windows buscad los drivers para ch340 e instalarlos conectada la placa y reconocida por el ordenador ejecutamos el flasheador seleccionamos el puerto correspondiente y la velocidad de transferencia clicamos aquí y seleccionamos el archivo punto hex que hemos generado antes este desplegable de abajo tiene que poner esto si no lo pone seleccionarlo y ahora ya podemos darle a estar isp esperamos a que termine y veremos como la placa se reinicia todo esto se hace sin necesidad de dar corriente mediante la fuente de alimentación a la placa pero después de esto sí que la conecto a una fuente para que veáis mejor la pantalla porque el voltaje que suministra el puerto usb no es suficiente para que la pantalla se vea bien a partir de ahora veis imágenes del menú y las modificaciones que he hecho en el firmware además de ponerlo en español espero que este vídeo sirva de ayuda si vais a comprar esta placa o tenéis pensado hacerlo si os fijáis en las imágenes del vídeo y las que hay en la web de fiset veréis que hay diferencias con respecto a la anterior versión para mi gusto esta placa está muy bien y si no quieres tocar el firmware y tienes una ender 3 es una buena opción porque de serie tiene el firmware ya instalado sería quitar una y poner otra tampoco es difícil hacerle modificaciones de precio está muy bien la única pega que le pondría es que la han hecho tan para las creality que los únicos lcd que se pueden poner son los de la sender o la cr10 y una que hace también en fiset las pantallas genéricas 128 64 que os dejo enlaces en la descripción del vídeo por si las queréis ver quizás no hayan incluido más conectores para otras pantallas por falta de espacio en la placa porque la verdad que el tamaño es muy reducido y no sé si se hubiese podido pero esto es sólo por sacarle un pero porque si la comparo con la nueva de creality que es silenciosa está la mejora en todo pero yo respeto a cualquiera que se compre lo que sea cada cual tiene sus gustos yo no soy nadie para menospreciar algo que a ti te guste o cualquier persona y bueno amigos esto es todo por hoy espero que este vídeo os haya entretenido un rato os recuerdo lo de siempre compartir darle a like y suscribiros si no lo estáis me despido dando las gracias por haberlo visto nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos